¡Gol! Vale, interesante. ¿Y...? ¡Ah, ya! Ven acá. ¡Ah, ya! Dev 미ch voimos fuerte ¡ Cummarrota sus Vaes! ¡Ah! ¿No? ¡Ah, de nuevo fihin a real! Ahora le dijo a su vào VerrOO! ¡Ah! ¡Ah! Voy a HP van. ¡Ah! ¡Cam o menos chass! ¡Ah! 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 si pendejos voy a ser pari chayote por favor pinta el juego perras arriba vale pinta el juego pinta el juego pinta el juego ¿dónde está el otro? pinta el juego 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 ¿Qué hacías aquí? Digo yo, si tenías, tienes una esposa Vale, vámonos ¿Por qué voy a agarrar un maletín? Qué pedo Vamos a agarrar un maletínazo ¿Ves algún maletín? ¿Eh? ¡No me he instinto! Estoy estúpido, te voy a matar Y al colar caballo también Voy a te matar. 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 Puto troll. Vamos. En serio vas a correr. ¿Por qué todos los imbéciles hacen eso? Se ve que puede escapar. Se ve que puede escapar. Vale. Uy, mierda. Estamos casi. Estamos casi más muertos que Martín. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sabía que no iba a ser tan fácil como pensaba. Ven. Ven. ¿Quieres agua? ¿Es todo lo que tienes? Ya sé que va a ser más difícil. Uy, le reviento la cara. Qué fácil acabar con él así, en serio. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. No le toca a Pendru. O tenemos que salir pitando de aquí. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Este hombre está en mi cargo. Sí, señor. ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde está Pendru? Él está en la promoción. Interpol. Él lo ha hecho con nosotros. Él es malo, Raymond. Él me ayudó un gran rato a Lee. No lo hagas de mí, Wei. Lo que sea que escuchas, no importa. La única voz que escucha es Pendru. Tú hiciste lo que viste aquí para hacer. ¿De acuerdo? Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Aún nos queda Pendru, así que no se va a escapar. Vamos por ti. Lo que le hiciste a Jackie no tiene precio. Ni perdón. Vale, ya estamos mejor. Ok, alguien le filtró una información a él. Supongo que fue la chica que la estuvo llevando. ¿Jay? ¿Qué diablos? ¿Yang? Supongo que es el tipo que dejó de escapar con la chava. Porque son los únicos que no están muertos. ¿Qué diablos? ¿Nclel Po? ¿Pendru? ¿Qué diablos? Bueno, Teprino Pendru. No, no, no. A sacrifice you were willing to make at the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is... I know what I am. I knew you were wrong. Pendrul, I've got you, you son of a bitch. I knew you were wrong. 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 And now... Pendrul? I knew you were wrong. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you... You let them get to you. You abandoned your duty officer and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendrul, I guess everyone gets what he deserves. Including you. Are you ready for life in prison? What? Because all your old buddies are going to be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence. I know. Where you can't. I won't last a day in there. That's the plan. Hora de pagar. Me hubiera gustado que hubiera una visión donde lo siguiera y lo atrapara, pero bueno... Me parece que es el final ya, chicos. I don't know. The job's over, but... I don't really have anywhere else to go. It's strange to say it after all that's happened, but... Hong Kong kinda feels like home. Yeah. But which Hong Kong officer? Exactly. And what about Wei Shen? He proved himself to be loyal to me. One way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be. Yes, I'm Jay. Drive. Puta, se salgo por haber ayudado a la viejita. Ahora la viejita es la que controla todo Hong Kong. Interesante. Vale. Pues bueno, chicos. Ese ha sido el final de... Sleeping Dog. Espero les haya gustado. A mí me ha gustado. Está bien. Interesante. No creo que haya nada más. No creo que haya nada más. Y ahí termina. Vale. Bueno. Vamos a dejar nada más... Este... Algunas cositas... Por hacer. Chicos. Si después de este video les gustaría que hiciera alguna... Alguna locura dentro del juego. Me dicen. Sí. Y este... Y luego... Vale. Pues ya. Pues esto es lo que queda del mapa, chicos. Nada más algunas misiones secundarias. Este... La pelea de gallitos que no hemos visto. Vamos a ir a ver qué pego con las peleas de gallos. Las carreras. Que quizás hagamos... Hagamos un video de las carreras. Y... De ahí... Qué más? Creo que sería todo. Ah, las misiones de poli. Pero... Pues ya son pendejadas. Ya no tiene caso. Quizás encontrar todos los... Los cofres que faltan. Que ya vienen marcados en el mapa. Después de hacerlo de las chicas. Y... Pues nada. Creo que es todo. Yo soy Virchico. Me despido. Y nos vemos... Hasta la próxima. Sin antes decirles... Muchas gracias por haber visto esta serie. Y... Repito. Si quieren algo más de la serie. Simplemente me lo dicen. Lo comentan. Y... Vemos qué rollo. Vale. Como sea chicos. Espero, repito, les haya gustado el capítulo. Me despido. Hasta la próxima serie. Dejen sus comentarios. Si quieren otra serie que subamos. O... Si quieren que sigamos jugando en Sleeping Dog. Pero haciendo chucherías o lo que era. Vale. Nos vemos. Chau. Furia. Ira. Destrucción. Acción. Peleas. Desastre. Bruce Lee. Esto es Sleeping Dog. No olvides suscribirte. Comentar. Y... Compartir. Nos vemos.